En el municipio la nómina no está dentro de los términos normales, en reuniones que hemos sostenido de información del alcalde de Cielo Expresado, con los mismos empresarios, tuvimos una reunión la semana pasada y realmente está dentro de los términos normales. Bueno, aquí tenemos sindicalizados y tenemos de confianza, pues es que estamos hablando de aproximadamente unos 3 mil trabajadores, aproximadamente, dentro de los términos normales.